¡Mermira, jueves! ¡Mierda, jueves! ¡Mierda, jueves! ¡Mierda, jueves! ¡Arriba de la palma! ¡Joy, bailar! ¡Y el que no vaya, jueves! ¡Mierda, que no vaya! ¡Jable! ¡Joy! Senta, sentada mirando el mar Allá, a la distancia del destino Allá, a la distancia del tribo La verdad, la verdad en la alegría Ay, de mí, de mi vientre ha florecido Senta, sentada mirando el mar El fruto de mi esperanza Solo es un surro, pero tendrá un pozo Como los tuyos, el fruto de mi esperanza Solo es un surro, como los tuyos, el fruto de mi Y aguas marinas, me dejo a la esperanza De mi retina Como los tuyos, el fruto de mi esperanza Solo es un surro Solo es un surro Senta, sentada mirando el fruto de mi esperanza Solo es un surro Senta, sentada mirando el fruto de mi esperanza Gracias.